Vamos a ir de viaje, nos vamos a ir a Alaska a hacer una linda entrevista. Bueno, muy bien, Belén y Lucho estuvieron hace un tiempo, ya hace más de dos años, es tremendo todo el tiempo que pasó con la pandemia en el medio, aquí en el piso de Puntala M, conversando en ese momento con Fernanda, después creo que tuvimos la oportunidad de hablar también cuando ya andaban rumbo a Alaska en su Volkswagen, en su combi, que hicieron su propia casa, 8 metros cuadrados tiene esa combi, tienen una red muy linda, muy interesante, un diario de viaje que hemos visitado y se llama ViajaRIT.com, presentaron un libro del que también estuvimos hablando, se llama Liberarte, historias de viaje y algo más, ellos se casaron y se iban de viaje, su sueño era ir a Alaska, ellos explicaban, no sabemos por qué, pero nos queríamos ir a Alaska en la combi, bueno, pasaron ya dos años y medio prácticamente y llegaron, llegaron a Alaska y entonces estamos hablando con ellos que ya están conectados, Belén y Lucho, Paula los saluda, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes, ¿qué hora es en Alaska? Hola, Paula, hola, ¿cómo están? Buen día. Acá son las 6 de la mañana, 6 y media. Oh, ¿que los hicimos madrugar? ¿Para la nota? No, no me importa, estás de día, ya no hay casi noche en Alaska en esta época del año, ya estamos, así que ya a las 6 y media es como que hay que estar levantado. ¿Cuántas horas de noche hay en Alaska de oscuridad? ¿Dos, tres? Sí, dos o tres, no llega a oscuridad absoluta, nunca, ya no llega, pero está como, te deja más o menos un poco, una ventana de dos horas en la que más o menos pareciera noche, pero no es noche, noche. ¿Y ustedes arrancan habitualmente a las 6 de la mañana o hoy especialmente porque íbamos a charlar acá? Sí. Sí, no, a las 6 de la mañana. Ah, no hay forma. Dos caras de dormido, vos de dormido. Perdón por esa. Perdón, perdón. No, no parece para nada, pero están con el matecito ahí, bien la costumbre argentina. Y odio. Hemos charlado en un momento y hablando del libro y toda esta aventura. Bueno, finalmente llegaron y me da gracia porque el posteo que hacen es, bueno, y ahora no sabemos, ¿tienen algún destino para sugerirnos? Porque ya está, ¿no? ¿Qué sigue ahora, chicos? Bueno, por ahora vamos a recorrer acá Alaska, llegamos a Valdés, que es un pueblito, son bastante todos puebleríos. Y bueno, acá ya estamos haciendo una red de contactos, ya conocimos a un panameño y bueno, acá estamos en su casa. Después vamos a ir para Anchorage, después para Homer, bueno, recorrer un mes, dos meses, más o menos, Alaska. Y después ver si vamos a cruzar Canadá de oeste a este, queremos llegar al Ártico, pero bueno, ahí la ruta también, no hay ruta, digamos, es ripio y son novecitos kilómetros. Entonces, bueno, vamos con la información de acá, con la gente de acá, que creemos que es, quienes tienen la información más tartera, vamos a ir armando la ruta. Le contamos a la gente, ustedes son de Adelia, de Adelia María, ¿cómo surgió esta idea? Para revivir ahí como resumida, a resumidas cuentas, todo esto que pasó, ¿en cuánto tiempo? Porque los agarró la pandemia al toque, que definieron esto, los agarró la pandemia, ya pasaron dos años, dos años y medio, y bueno, finalmente llegaron a Alaska en la combi. Pero todo eso, ¿de dónde surge? ¿Recién casados estaban ustedes? En realidad, nosotros salimos de Adelia María hace cinco años. En el medio, justo volvimos, nos casamos, y cuando estábamos de regreso a México, donde había quedado la combi, quedamos atrapados en Colombia, porque el aeropuerto cerró, teníamos justo una escala. Bueno, después de nueve meses encerrados en Colombia, pudimos retomar, pudimos ir a buscar la combi y continuamos. Pero en realidad hace ya cinco años que salimos de Adelia María. En el medio, en el medio, bueno, miles de cosas, miles de anécdotas, que ustedes lo cuentan muy graciosos ahí en viajerreite.com, ¿no? Todo el que te dice, ay, yo los envidio, yo quisiera vivir como ustedes. Bueno, no se imaginan las miles de, imagínate en cinco años, las peripecias que tendrán para contar la combi, que es un fierrazo, pero que también debe tener sus cuestiones ahí. ¿Quién es más mecánico o mecánica en el momento de agarrar el...? Yo fui aprendiendo, fui aprendiendo un montón, la verdad. No tenía mucha idea de lo que era la mecánica de... Me gusta, pero nunca había visto nada, nunca había experimentado con hacer mecánico. Y bueno, tocó. La combi sí, hay veces que te da algunos temas, no es un auto moderno que sabes que vas, que hay que hacerle service y andar. Hay que hacerle service, pero hay que darle unos cuidados especiales y demás. Pero bueno, es súper buena la combi para viajar por toda América. Es muy fácil de encontrar las partes, es simple. Y sí, los repuestos. Entonces creo que es el vehículo ideal para nosotros, fue ideal para nosotros. Y sí, la verdad que el viaje es como, no es solo la foto que se ve a lo mejor, la típica van live o la típica así de la vida en la combi, pero tiene sus cosas. Ahora esto, por ejemplo, nosotros llegamos, cuando llegamos a Canadá hizo mucho frío, mucho, mucho, mucho frío. Y ahí tuvimos que, bueno, instalar una estufita, la ducha era muy complicada, ducharse cuando estaba muy, muy frío. Levantarse acá en la combi, se hace mucho frío a la mañana cuando nos levantamos. Entonces son algunas cositas que hay que ir pasando día a día. ¿Pero están al aire libre, Lucho? ¿O la guardan en algún tipo, qué sé yo, no sé, como existen los hangares para los aviones? Digo, ¿hay algunos lugares en donde guardan autos y acampan ahí adentro? ¿O no, no existe eso en alguno de los países por los que atravesaron? No, no, no. Generalmente donde nos agarra la noche, más o menos en lugar seguro principalmente, pero siempre es al aire libre, siempre es principalmente en la naturaleza, vamos acampando, es más seguridad, a veces en la ciudad a lo mejor hay que tener un poquito más de cuidado, en algunos lugares, entonces como generalmente es en el... Pero siempre es afuera, eso sí, eso siempre es afuera, siempre, siempre. Y bueno, se siente el frío en algún lugar. Y sí, pero más vale. Y ahora incluso deben estar ahí con un poco de frío. Bueno, en ese recorrido, desde... Por todos los lugares que pasaron, tantas anécdotas, ¿cuál fue el lugar que más les arrojó, qué sé yo, no sé, algunas experiencias positivas, algunas no tanto, qué recuerdos, así como dos o tres para destacar? Porque es un viaje tremendo el que se mandaron y siguen, ¿no? Sí. Sí, creo que para destacar, bueno, Colombia y la gente es... Bueno, siempre lo contamos porque, nada, Colombia tiene... Es más allá en los viajes, más allá de los lugares y es la gente, ¿no? La que te hace al lugar. Puedes estar en un lugar maravilloso, pero si la gente... O sea, si no pasa nada, nos vamos, de hecho. O sea, estás un día, dos días acampando y por más que sea hermoso, terminamos aburriendo, ¿no? Entonces, ahí pasaron muchas cosas con la gente, la generosidad, la amabilidad, la... O sea, desde arrojarnos, no sé, una bolsa de comida dentro del auto, como... Y perseguirnos para invitarnos a su casa, bueno... O sea, en un momento fue un poco susto, pero después fue hermoso y, bueno, se dieron muchas seguidillas así en Colombia. Así que como mucho de aquellos de los medios, ¿no? Que se da a conocer y como que la gente... Muchos nos encuentran en el camino y decimos, no, Colombia es como lo más peligroso. Nosotros decimos, vayan y vean. No, es como de lo más hermoso. Es bastante contrario a lo que se cree o lo que se dice. Entonces, siempre tenemos un lema, ¿no? De si no vas, nunca lo sabrás. Claro. Y para nosotros, Colombia fue eso. Bueno, chicos, y ustedes son... Estados Unidos también. Perdón. Estados Unidos también. Sí, Estados Unidos. Sí, sí. Estados Unidos también nos sorprendió porque, bueno, a lo mejor teníamos en la cabeza una idea media... Un prejuicio. Un prejuicio o alguna idea medio armada, estructurada en nuestra cabeza que cuando llegamos a Estados Unidos, apenas entramos, apenas pisamos a Estados Unidos y se nos rompió la combi fuerte y después a la mitad de nuestro estadía se nos volvió a romper, tuvimos que bajar el motor y ahí fue mucho susto de decir, recién llegamos, no hablamos muy bien en inglés, no conocemos a nadie, estábamos en un lugar que no sabíamos si se podía parar y qué sé yo, entonces... Es el país más caro, nos dijeron un mecánico 200 dólares la hora y qué vamos a hacer. Y estaba bravo, pero bueno, la gente... Fue porque es tan grande que encima es un mundo en cada estado, ¿no? Entramos, claro, entramos en San Diego por California y ahí se nos rompió la combi. Luego en Oregon tuvimos una pérdida de aceite grande y tuvimos que bajar el motor también en Oregon. Primera vez en todo el viaje. Sí, fue como, ah, justo acá la combi, Pero bueno, fue para bien, fue para bien. Chicos, les preguntaba recién, bueno, todo muy autogestivo, seguramente habrán metido ahorro previo, pero mientras tanto hemos hablado, digo, está vendiéndose el libro, por ahí hay artesanías, digo, ¿cómo van sustentando todo esto? Bueno, en un inicio, artesanías, parábamos la combi, abríamos las puertas y nos poníamos a vender. Desde Feria Americana teníamos, mismo nos vendíamos toda nuestra ropa porque ocupaba mucho espacio y dijimos, chao, vendámosla. Hacíamos atrapasueños, mandalas, agendas con encuadernación artesanal, pulseritas, cosméticas naturales de jabón, espacios de dientes, desodorantes, postales, stickers, que remeras, gorras, bueno, siempre reinventándonos en cada país porque algunas cosas funcionaron y otras no. Intentamos con comida, no nos fue muy bien, fuimos jardineros, meseros, mozos, lavacopas y bueno, ahora desde hace un año, durante toda la pandemia, esos nueve meses varados ahí en Colombia, terminamos nuestro libro en el que veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo y bueno, ahora, todo este año fue 100% con un libro independiente de que nos escriben y bueno, nosotros lo vamos enviando de diferentes partes, lo tenemos en inglés y en español, pero bueno, antes también hemos hecho muchos murales, cuadros, pinturas, bueno, de lo que salía, cortaba por el pasto, jardineros. No, porque además, bueno, esto de la promoción también, la página la manejan ustedes, bueno, el libro lo hicieron ustedes, digo, que tienen un montón de herramientas comunicacionales que los hacen, bueno, llegar al destino que se propongan, Alaska, en este momento y ahora después vamos a ver para dónde van, pero, ¿cuál es la primera percepción de Alaska? Esa foto tan hermosa que tienen ahí, una serie de fotos dándose besos, abrazos y posando en ese cartel que dice, welcome to Alaska, ¿cuál es la sensación? Fue una sensación, una mezcla de sentimientos re, un choque de, ah, llegamos, la felicidad de haber llegado y a la vez también el hecho de haber concluido eso que nos identificó desde que salimos de Argentina, de vamos hasta Alaska, ese era nuestro objetivo, nuestro norte y se estaba acabando ese ciclo, se estaba cerrando, apenas entramos lo empezamos a sentir, ay, se está terminando lo que venimos haciendo, lo que nos, donde, todo el mundo nos preguntaba, ¿dónde van? para Alaska y ahora, ¿para dónde van? No sabemos, ya te vamos a decir, ya vamos a rearmar las cosas, entonces hubo como una mezcla de sensaciones, pero que por supuesto, prima, lo primero es el, la felicidad, es increíble, Alaska, en términos paisajísticos, lo que vimos hasta ahora, no, no recorremos tanto, es algo increíble, es algo increíble, que nosotros no llegamos hasta Ushuaia, pero esa parte dicen que es muy, tiene unas cosas muy, muy parecidas, que es increíble con la patroña nuestra, pero realmente, Alaska es para venir y volver, y hay mucha gente que vive acá, y yo acá volví porque la primera vez me quedé impresionado, entonces, sí, yo también estoy impresionado con Alaska. ¿Y cómo va la convivencia? Porque, bueno, digo, están todo el tiempo en ocho metros cuadrados todos los días, durante cinco años yendo y viniendo y pasando hasta una pandemia, digo, ¿cómo va eso? ¿Cómo fue este patrimonio recién consolidado, consumado, hace muy poco? Sí, la verdad, hemos tenido que negociar, digamos, todo el tiempo, tenemos, no es que ya lo hicimos, sino que a diario se construye, se deconstruye, volvemos a hablar, volvemos a comunicarnos, volvemos a negociar ciertas cosas, como periodos para estar solos, para estar como individuales, personales, que cada uno tenga su espacio, a pesar de este espacio tan reducido, y ni hablar cuando hace mucho frío o está nevando afuera, que no tenés dónde, porque si es un lugar de playa, bueno, me voy a caminar por la playa, pero bueno, en lugares así de frío, se necesita, siempre contamos que a la mañana, por ejemplo, hasta a veces, bueno, no sé, no tengo ganas de levantarme, pero me obligo a levantar para tener mi espacio, porque es a la mañana, dos horitas antes, Lucho después se levanta y él lo tiene a la noche, ¿no? Ese espacio que es innegociable, cada uno ahí en la mañana está solo o a la noche, también Lucho está solo, entonces creemos necesarios esos espacios para poder convivir bien, ¿no? Y tener cada uno su proyecto personal, además de este proyecto de caminar juntos, ¿no? Este norte, bueno, hasta Alaska o de viajar en una combi, es un proyecto junto que los dos tenemos que, bueno, vos te ocupas de ciertas cosas, de la mecánica, de esto, de lo otro, yo me ocupo de lo otro, pero siempre renegociando, porque a veces, si no, uno sí se canta y creo que la comunicación, el diálogo, es fundamental, para no pegar un portazo y decirme voy, ¿a dónde? ¿Estás en Alaska? ¿A dónde? Dormís afuera, esta noche dormís vos afuera, y en Alaska, imagínate, que es durísimo, ¿sí? Y qué hierba usan, usan, a ver, me intriga con dulce, ¿cómo toman el mate? ¿Cómo la consiguen? ¿Cómo toman el mate? Bien amargo. A ver, Rosamonte nos regalaron en Estados Unidos una parejita que quería probar el mate, yo digo, pero no se consigue acá, dice, a ver, enseguida sacó el celular, puso Amazon, tres kilos de hierba, compró, y ahí nomás a los dos días teníamos la hierba, mucho más fácil ahora, todo por internet, ¿no? Rapidísimo. ¿Cómo es su día hoy? Finalmente, chicos, para ir cerrando tenemos que hacer una pausa, ¿cómo es su día hoy? Nosotros ya los despertamos tempranito, así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Y hoy tenemos, bueno, la invitación del panameño. Panameño dice que va a ser un salmón de acá de Alaska para que probemos, así que, bueno, tenemos una invitación para ver la gastronomía de acá de Alaska. ¡Linda! Hoy el día está un poquito más nublado que días anteriores que estaba haciendo sol, porque también estamos en Valdés que está lleno de caminatas para hacer para todos lados y un gran, está muy desarrollada la parte del turismo al aire libre, entonces hay muchas caminatas y, bueno, tengo que hacer un dibujo. A mí, un brasilero. Unos brasileros también, viajeros que llegaron ayer a Valdés, vamos a compartir con ellos y, bueno, tengo que hacer unos trabajos en redes y yo también un dibujo para enviar para Estados Unidos. Claro, porque vos sos dibujante también, hacés muchos murales, que eso no lo reiteramos. Sí, esa es mi pasión y eso. Así que, bueno, no descuidando esas cosas que también mantienen viva el entusiasmo de hacer las cosas que a uno le gustan, entonces dándole mucha cabida a eso. Chicos, un placer enorme, como siempre, volver a hablar con ustedes, recibir noticias y, bueno, que hayan cumplido ese sueño, ¿no? Tan hermoso llegar a Alaska que es como simbólico, es seguir peleando por lo que uno quiere, digo, es llegar a Alaska como llegar a algún objetivo en la vida. Felicitaciones, vamos aprendiendo con ustedes, le decimos a la gente que ingresen en viajairait.com, que compren, liberarte, historias de viaje y algo más y que se comuniquen con estos amorosos que son Lucho y Belén. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, desde Alaska, un Zoom hermoso ahí tomando mate tempranito con los chicos, ¿eh? Bueno, pausa y ya el deporte, cuánto para hablar de deporte después del fin de semana, ya venimos.